Soy la Supervisora. La Hermandad del Acero es conocida por tener cerebro, músculo y bronconería. Pero hay pocos sobrevivientes. No podemos protegernos de lo que ha finado. Necesitamos ayuda, que alguien nos salve. Para unirte a la Hermandad del Acero, necesitarás pasar una misión de orientación. Podrás encontrar los mapas en lo cajón a la izquierda. Una vez que lo tengas, deberás de contar los objetos perdidos por el mapa para poder sobrevivir. El objeto tendrá una etiqueta para poder identificarlos. Tendrás que emplear tus cinco sentidos para superar la ecacé de comida y bebida. Una vez conseguido el objeto, tendrás que identificar cada objeto para poder utilizarlo en tu supervivencia. Ten cuidado con lo carcinado. Buena suerte. Me despido.